¿Qué es la situación de los entes competentes? La problemática es que tenemos 24 años de estar asentados en este sector y hasta hace un año nos legalizaron como barrio, pero Aguas de Arrancarmeja nunca se ha acercado a hacer el alcantarillado, el alcantarillado artesanal, lo hicimos nosotros mismos, pero ya colapsó. Cada vez que llueve se nos inundan las casas, no porque esta veja que ha llovido se inundó, siempre pasa, siempre se inunda y Aguas de Arrancarmeja le enviamos cartas, nos regresan, le enviamos cartas, nos regresan y no nos dan ninguna solución al problema. La representante legal del barrio Nogales de este sector de la Comuna 4 de Barranca Bermeja asegura que aunque ellos cuentan con el servicio de alcantarillado, apoyan a la comunidad de urbanización 2000 y señala que la vía principal de acceso a este sector de Barranca Bermeja, estos dos barrios de la Comuna 4 están en mal estado. Además, señala que las aguas residuales del barrio Cincuentenario se vienen para esta zona, afectando gravemente a la comunidad. Esta vía está bastante deteriorada debido a que ellos metieron una red principal de alcantarillado y eso causó hundimiento y viene presentando bastante peligro en nuestro sector y a las personas que trafican todos los días por aquí. Ha pasado mucho accidente y de verdad que estamos expuestos a cualquier situación bien grave en este sector. Hace aproximadamente seis años ellos le hicieron una mejoría al tema de la recolección de las aguas lluvias. Entonces ellos desembocaron las aguas lluvias de Cincuentenario a la vía principal de la urbanización 2000. Una evolución de agua demasiado grande y no tiene cobertura para entrar por ese tubo. Entonces están en peligro los niños, ellos como habitantes de ese sector son los que están corriendo el peligro en este momento. Ahorita en este aguacero grande ellos se inundaron, que nunca habían tenido una inundación como tal porque realmente nunca habían sido inundados, sino por esta evolución de agua que los viene haciendo daño, también les viene socavando sus vías que ellos han hecho artesanalmente, todo se los ha deteriorado, les tapa las cajas de las aguas negras. Por eso estas comunidades de estos barrios Urbanización 2000 y Nogales hacen el llamado a las autoridades competentes para que se acerquen a la zona, especialmente aguas de Barranca Bermeja y entidades de la administración distrital para que los escuchen, ya que aseguran que decidieron cerrar la vía debido a que se enviaron varias solicitudes a estas entidades y no fueron escuchados. Sí, el llamado es a aguas de Arrancar Bermeja, al gerente, a infraestructura, a todos los entes que sean pertinentes en este caso, que nos acompañen y que nos den solución al barrio como comunidad. Yo como líder tengo que ver por la comunidad y que la comunidad no sea más afectada por este daño de agua. Los habitantes de este sector de la Comuna 4 aseguran que estarán aquí en la zona, hasta tanto no hagan presencia las autoridades competentes. El cierre es de manera permanente y hacen el llamado a la comunidad para que tomen vías alternas. Esto es todo por el momento, ustedes tienen más en estudio con la cámara de Libardo Rueda, informó por Anlaces Noticias, Yahaira Porras.